En realidad, bueno, se está haciendo la nueva campaña que siempre se hace todos los años a partir de octubre, noviembre, sí, se empieza y son dos meses que se hace esta campaña que involucra a los chicos desde los 11 meses hasta los 5 años, por eso incluso vamos a tener una campaña que va a ir a los jardines, para los chicos que ya están, digamos, en ese ciclo y bueno, los papás tienen que traer los bebés que estén entre los 11 meses y los que no con la edad no concurren a los jardines. La idea es que haya un relevamiento absoluto y que todos tengan su campaña para combatir sarampión, rubiola y papera. Sí, sí, esa es la triple, es la vacuna, pero en realidad lo que se está tratando de bloquear es justamente el sarampión. ¿En qué consiste? De que nosotros en los últimos años no teníamos sarampión autóctono, o sea, no teníamos nuestro, o sea, hay siempre importados, casos importados. Si nosotros tenemos un bloqueo, todos estamos vacunados, evitamos justamente que aunque venga gente de afuera donde no se cumple con esta vacunación, digamos, no prolifera la enfermedad. Siempre tenemos casos en la Argentina, siempre que traemos casos importados, pero como está la población vacunada, eso no prolifera. Y eso es la idea, eso se había conseguido hasta que hubo esos dos casos en Provincia de Buenos Aires hace 3 o 4 meses. ¿Esos fueron los casos autóctonos? Esos fueron los dos casos autóctonos que hubo. ¿Por qué se dan este tipo de situaciones? Bueno, siempre estos se dieron en bebés de menos, o sea, debajo de 11 meses, o sea, que eran chicos que no estaban vacunados y que no les corresponde. Pero evidentemente alguien, ¿me entendés?, del entorno no estaba vacunado, entonces por eso es que adquirieron la enfermedad. Entonces la idea es esa, mientras estemos todos cubiertos, es bastante improbable de que prolifere la enfermedad. Estos dos casos despertaron las alarmas, me imagino, en todo el Ministerio. Exactamente, porque digamos que no había casos en los últimos, no sé, creo que 8, 9, 10 años, no había casos. Y bueno, cuando aparecen estos, se prende la alarma. De todas maneras, es una dosis que se planifica y anualmente se hace. Así que es una campaña que no cambia los planes nacionales. ¿La seguridad es de la cobertura del 100% de no contraer esa enfermedad, complicando estas vacunas? Sí, sí, justamente por el éxito de la campaña de los últimos 10 años ha sido, ha constatado en eso, que la eficacia de la vacuna y la campaña, porque si la vacuna está disponible y no se realizan las campañas, bueno, una de las partes importantes no rinde su fruto. En cambio, cuando se cuenta con una vacuna segura y la campaña efectiva, es lo que se obtienen los resultados. Doctor, las últimas, ¿qué debe traer la mamá para vacunar a su niño a partir del primero de octubre? ¿Qué documentación o si necesita algo en particular? Bueno, en realidad lo único que trae, como siempre, el documento del nene, y bueno, y si tiene un libro de vacunación, o es el calendario de vacunación, tiene que traerlo. De todas maneras, como ya lo he dicho antes, acá hay un registro, por lo tanto, de última, no es imprescindible. Pero es mejor porque entonces consta en su calendario de vacunación las vacunas que recibe el nene.